El 25 de octubre, cuando el huracán otistocaba tierra en Acapulco, en el Pacífico Mexicano, lo último que escuchó Susana Ramos de su pareja, el marinero Rubén Torres, fue una nota de voz de 10 segundos. Recen por nosotros fue uno de sus pedidos, antes de desaparecer junto a al menos otras 25 personas en circunstancias similares. Mis hijos me preguntan que cuándo va a llegar su papá a la casa. Y yo solamente les digo que pronto, ya no les quiero mentir a mis hijos, ya no les quiero decir que ya va a llegar su papá, que su papá está trabajando. Ese día, marineros y pescadores salieron al mar a hacer sus labores, ya que nadie esperaba que la tormenta Otis pasara a ser un huracán de categoría 5, con una destrucción masiva a su paso. Tampoco sus familiares, que ahora exigen al gobierno mexicano acción para encontrar a los desaparecidos. Exigimos de verdad esa ayuda, que no quieran solamente levantar a Acapulco porque viene diciembre, porque les genera ganancias. Y las personas que ya no están, solamente eso queremos, que nos den esa ayuda, medios, y nosotros lo hacemos. Y así han empezado a hacerlo. Un grupo de voluntarios sale en batidas para intentar localizar a los desaparecidos. Tenemos empleados entre 30 a 40 personas disponibles para hacer lo que es búsqueda de cuerpos en lo que son las marinas. Antes de empezar a remover las embarcaciones mayores, los yates, estamos precisamente haciendo una búsqueda intensiva para localizar cuerpos. Hasta el momento, la marina mexicana ha recuperado cerca a 70 embarcaciones, pero quedan al menos otras 500, con al menos 48 muertos. Gracias. Gracias.